La verdad que los clásicos se viven de una sensación de querer ganar, salir con todo y la verdad que este partido fue muy trabado en una cancha donde no se puede jugar por abajo e intentamos llevar a los pelotazos al partido este. Contame, Laureano, vos cómo lo viviste? Yo acá igual que Lázaro, un partido duro, bien trabado, como dice él, y muy bien el equipo para los dos, muy bien el partido para los dos. ¿Cómo crees que fue justo el resultado? Yo creo que sí, la verdad que no tuvimos muchas ocasiones de gol, pero yo sí, creo que fue justo. ¿Qué crees que faltó para definir el partido? Para definir el partido nos faltó actitud, compañerismo, todo eso. ¿Se vive mucho el tema de la presión de haber mucho público? Porque no es inusual que venga mucha gente a ver las inferiores. No sé, pero creo que no varía, en mi caso personal no varía tanto esos nervios que por ahí te causan al ver mucha gente y la verdad que normal, yo me lo tomo muy normal esto. ¿Cómo viven la noche, el día previo, o sea, la noche previa a jugar el clásico? Y muy tranquilo, sabiendo que somos un equipo bueno. Que nos tenemos que cuidar, o sea. Lo que sí se notó es una buena disciplina en todas las categorías y eso está bueno en jugar en un clásico donde se respeta a los rivales también y eso hay que recartarlo de cada una de las categorías. Yo creo que sí, que también por ahí en algunos casos que uno va fuerte y ya enseguida quieren armar cualquier tipo de lío pero yo creo que el árbitro supo llevar, manejar el partido.